bienvenidos todos la pastoral social san jose les invita al quinto día padre en la valentía creativa evangelio de mateo capítulo 2 el versículo 13 al 15 a pesar de las dificultades obstáculos y fragilidades que podamos tener en nuestro camino de seguimiento al señor no debemos abandonar porque dios es fiel contemplamos el día de hoy a san jose como aquel que no evade sus responsabilidades sino que las afronta con creatividad y confianza en dios iniciamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén oración a san jose salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre o bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracias misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal todos contestamos ruega por nosotros patrono de la iglesia católica ruega por nosotros patrono de los trabajadores ruega por nosotros custodio del redentor ruega por nosotros patrono de la buena muerte ruega por nosotros san jose corazón de padre ruega por nosotros oración inicial lectura bíblica el ángel del señor se apareció en sueños a san jose y le dijo levántate toma al niño y a su madre y quédate allí hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo josé se levantó tomó al niño y a su madre de noche y partió hacia egipto donde permaneció hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que había anunciado el señor por el profeta de egipto llamé a su hijo palabra de dios gloria a ti señor jesús gloria a ti señor jesús gloria a ti señor jesús gloria a ti señor de lableda de gloria a ti stronger a ti señor jesús Reflexionemos. El Papa Francisco nos presenta a José como modelo de la valentía creativa. La valentía creativa surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos o podemos imaginarlos de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Patriz Corde número 5 Vivir la vocación que Dios nos concede no significa vivir, exento de dificultades o problemas. Lo que sí es cierto es que el Señor confía en nosotros y en nuestras posibilidades. Por ello, nos llama a todos los bautizados a asumir una misión en el campo de la iglesia. La vida cristiana es vida de compromiso, de lucha, de esperanza, de alegría. Nos lo recuerda San Pablo, pero tu hombre de Dios practica la justicia, la piedad, la fe, la caridad. La macedumbre mantiene firme en el nombre, combate de la fe, conquista la vida eterna. Para la cual has sido llamado y de la cual has hecho solemne profesión delante de muchos testigos. San José nos presenta como el hombre que asumió los riesgos y enfrentó como fe y esperanza las dificultades y por ser obediente y fiel a Dios. Enseñanza del Papa Francisco José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos, de la historia, de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en valentía creadora de este hombre. Así cada persona necesitaba, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo. Son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños. Porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. Patriz Corde número 5 Patriz Corde número 5 Patriz Corde número 5 Patriz Corde número 6 ¿Cómo afronto las dificultades que surgen en mi camino cristiano? Cerramos nuestros ojos y vamos un poquito interiorizando estas preguntas. Estoy consciente de mis debilidades y de que Dios actuó a través de ellas. ¿Vivo con valentía las exigencias que me pide Dios y el seguimiento de Jesús? ¿He vivido conscientemente mi vocación cristiana? ¿He descubierto la vocación particular a la que me llama Dios? ¿He descubierto la vocación particular a la que me llama Dios? Así como San José lo fue para nuestro niño Jesús, ese padre de este día, padre creativo que frente a las dificultades nos da esa luz para sacar a relucir lo que buenos que nosotros, en las actividades buenas que nosotros podemos desarrollar. Ahora juntos vamos a realizar las peticiones. Patriz Corde número 6 Pidamos a Dios que nos conceda su espíritu para tener fortaleza y creatividad en nuestra vida cristiana. Respondemos diciendo, concédenos, Señor, tu santo espíritu. Por la juventud, para que siga con entusiasmo y pasión las llamadas que Dios le hace. Oremos. Concédenos, Señor, tu santo espíritu. Para que Dios conceda abundancia de santas vocaciones a la vida sacerdotal. Que vivan con creatividad y entusiasmo su camino de formación hacia el misterio presbiteral. Oremos. Concédenos, Señor, tu santo espíritu. Por las familias, para que sepan acoger con gratitud y devoción las llamadas que Dios realiza en el seno de su hogar. Oremos. Concédenos, Señor, tu santo espíritu. Por nuestros obispos, sacerdotes y seminaristas, para que tengan la fortaleza que viene de Dios para vencer las dificultades. Oremos. Concédenos, Señor, tu santo espíritu. Que el Señor nos vea en esta tarde también. Nos permita siempre seguir ese ejemplo de San José a los niños de la catequesis, a los padres de familia y a nuestros compañeros catequistas, para que seamos y acojamos el ejemplo de José. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu santo espíritu. Juntos vamos a rezar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre del Cielo, agradecerle porque ella también es un testimonio grande en este ejemplo, en esta familia de Nazaret que nos acoge siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a todos nuestros hermanos que han seguido en este quinto día de la novela y vamos a rezar nuestra oración final a San José. Oración de la humildad a San José. Enseñanos, José, cómo se es protagonista, cómo se trabaja sin exhibirse, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin manejar, cómo se ama sin reclamar. Dinos, cómo se vive siendo número dos o tres, cómo se hacen cosas formidables desde un segundo puesto. Dinos, cómo la inmensa mayoría de nosotros tenemos que ocupar estos lugares, los segundos lugares en los que está nuestra verdadera y oculta grandeza. Dinos, cómo se vive con elegancia siendo no importante. Dinos, convéncenos de que se puede y debe ser útil, fiel, efectivo, hasta héroe, siendo no importante. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin que nos hagan estatuas y homenajes. Cómo se hace para ser útil, positivo y generoso sin necesidad de ser importante. Y todavía más difícil, cómo se hace para darlo todo sin ser protagonista. Y a pesar de ello, sentir por dentro paz, una felicidad, un gozo profundo. Enseñanos, José. Amén. 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 Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Agradecemos a todos los hermanos que en este día nos han permitido entrar en sus hogares a través de las pantallas. Nuestra pastoral social también lleva este nombre tan hermoso de San José y también invitándoles a colaborar, a que sigan siendo generosos porque Dios siempre recompensa lo que damos de corazón. Él lo multiplica muchas veces más. Gracias por colaborar y gracias por compartir este día. Les invitamos para mañana, continuamos en la novenita a San José que él mismo nos ayude a ser esos padres ejemplares. Gracias. 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 Gracias.